Me quisieron calladita, enjaulada y dependiente pero yo me quise viva así, no conseguí salir con la cría y dos maletas, sin trabajo es evidente aunque no supe dónde ir, he llegado aquí Quiero trabajar, no lo sabes, te lo digo yo si acuestas puedo demostrar, pero si tú no digas no No vayas a pensar, que lo mío va solo de cantar hasta de juntar la arena al mar, verás que yo soy bien capaz Si tú crees que mi pasado puede ser inconveniente creo que no eres consciente de lo que puedes ganar Menos mal que no estoy sola, ya que tengo a mis chulapas Madrileña es de mucho costín, que este chotis va por mí Y por fin el otro día me llamaron para una entrevista de trabajo ¡Otra vez de limpiadora! De eso, Nasti, monasti, de lo mío, de ingeniera aeronáutica Y no vean ustedes cómo iba Echa un pincel El interfecto leía mi currículum vitae cuando de pronto se le abrieron los ojos como platos Y estos tres años que estuvo sin trabajar ¿Acaso fue una excedencia de lo laboral? Pues mire usted, mi ilustrísimo que aquello no fue por gusto, sino por obligatoriedad ya que un gañán no supo valorar la mujer que tenía enfrente y a la que usted debería contratar Y yo no sé si fue mi labia o mi intachable formación El caso es que ya llevo un mes y con mi primer sueldo me he comprado este bonito mantón ¡Cabal! ¡Cabal!